Durante algunas pláticas con los clientes nos hemos dado cuenta de que ustedes quieren motores que estén a la medida de sus negocios. Y yo creo que la implementación del concepto X15 va a dar eso porque vamos a tener motores que son muy eficientes para cargas ligeras, para trayectos sin montaña y vamos a tener el otro motor que tiene que ver con potencia, que tiene que ver con tiempos de entrega, tiempos de trayectos y que de alguna manera u otra puedan estar en terrenos un poco más difíciles como montañas. Entonces creemos que el programa de X15 les va a poder a ustedes dar dos opciones y después de esas dos opciones nosotros podemos trabajar con ustedes para hacer realmente el motor que es un traje a su medida para su negocio. Y si a eso le añadimos la capacidad de poder tener sistemas de telemetría que ya los tenemos y los vamos a poner en el mercado disponibles muy pronto, ustedes van a tener información disponible en su teléfono celular. En su teléfono celular de tal manera que podemos tener información que ustedes puedan usar en su productividad de su negocio.